¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Anertech. Yo soy Ángel y el día de hoy, como ya lo vieron, pues tenemos por acá esta lamparita para nuestras albercas. Esta lámpara que la verdad es que está bastante grande, más grande que mi cabeza. Está muy interesante, puede adornar muy bien sus albercas, así que los invito a que se queden a ver este video para que la conozcan. ¡Vamos a ello! Bien, antes de comenzar con la demostración y el unboxing y todo lo que trae, vamos a ver pues lo que viene siendo la potencia que tiene esta lámpara. Apagué lo que viene siendo la luz que tenía yo aquí, para que puedas ver un poquito cuánto ilumina en lo que viene siendo mi fondo. Simplemente para darte una pequeñita demostración, ¿vale? Voy a encenderla, tenemos este que es su controlito y ahí ya estaría encendida. Vamos a ponerla en color blanco y una, dos, tres, ahí está. Como puedes ver, pues ilumina bastante, de hecho ilumina muchísimo, por lo que pues tiene muchísima potencia. Tiene una potencia de 45 watts, o sea que pues va a iluminar bastante bien nuestras albercas. Una vez ya dicho esto, pues ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo el unboxing para ver qué es todo lo que trae nuestra lámpara y cómo es que se conecta y demás, ¿vale? Así que vamos a ello. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el unboxing. Tenemos de primeras este anillo, el cual es un sello para nuestra lámpara y para protección de esta y de nosotros mismos. Tenemos pues obviamente nuestra lámpara, la cual en este caso pues yo estoy sacando aquí de su bolsa. Tiene lo que es este plástico protector, tiene el cable aquí enrollado en ella misma y tiene también esta placa, la cual es la que pues debes colocar directamente en donde sea que vayas a poner tu lámpara y ahí vas a fijar pues obviamente tu lámpara. Tenemos también lo que son estos taquetes, además de los tornillos necesarios para que puedas colocarla. Tenemos el transformador que como su nombre lo dice pues nos va a permitir transformar la energía de 110 volts a 12 volts, los cuales son con los que trabaja esta lámpara que tenemos aquí para que pues de esta forma pueda funcionar correctamente. Además tenemos su control remoto, el cual ya estamos viendo que tiene su batería ya incluida para que puedas comenzar a utilizarlo desde el primer día. Y pues aquí le vamos a colocar su tapa y una vez hecho esto pues ya quedaría en funcionamiento nuestro control remoto. Tiene esta pequeñita antena la cual nos va a permitir pues utilizarla en un largo alcance por si pues fuera lo que requieres. Y también tenemos un pequeñito manual el cual te va a enseñar pues como puedes utilizar este control, las funciones que tiene y demás. También tenemos este manual el cual nos va a demostrar como es que se debe de instalar la lámpara y como se coloca el transformador aquí por un pequeñito diagrama y demás para que pues sepas como puedes conectar esta lámpara. Y también tenemos este otro manual el cual pues también nos dice donde si puedes colocar la lámpara, donde no, tiene uno en inglés y uno en español. Bien y pues ya colocada la lámpara se estaría viendo de la siguiente forma. Tenemos aquí lo que es su control el cual nos permite cambiar los colores, podemos cambiarla a rojo, a verde, azul, morado, amarillo. Además que también tiene lo que son tres efectos los cuales pues puedes utilizar. Tenemos aquí uno de demostración por ejemplo aquí te lo enseño. Además de este pues vamos a colocar aquí ahora lo que viene siendo otro modo. En este caso pues aquí va cambiando de color un poquito más rápido y pues vamos a colocar ahora el último modo. Y pues ahí lo tenemos. Ahora la he colocado pues aquí por fuera para que puedas ver igual un poquito de los diversos colores, y efectos que puede tener lo que es nuestra lámpara. La verdad es que se ve bastante bonita. Yo creo que puede adornar muy bonito lo que son las albercas y pues al tener una potencia de 45 watts pues puede abarcar albercas bastante grandes. Además que si compras varias de estas pues puedes colocar todas en el mismo transformador. Y este va a alimentar pues cada una de ellas sin ningún tipo de problema. Una vez que hagas esto pues puedes controlar todas obviamente con el mismo control y hacer que tu alberca la verdad es que se vea pues muy pero muy bonita. Bien y pues ahí la tienes de esta forma pues funciona lo que es esta lámpara de 45 watts para sus albercas. Si quieres comprarla te la voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video y por si quieres echarle un ojito. Y pues nada esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado espero que me dejes tu buen like, te suscribas y le des clic a la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Sin más que decir esto ha sido todo. Hasta luego.